El Pianito El Pianito Hacia fines del año Los distribuidores y los exiliores Como que se les vence, entre comillas El periodo para poder estrenar Entonces hay como muchos estrenos Sin embargo, cuando llega diciembre Sobre todo la segunda, mitad de diciembre Baja porque con las fiestas Nadie quiere estrenar películas Porque la gente va menos al cine Claro, poca concurrencia Por navidad Entonces, es más El fin de semana tengamos solo dos estrenos Y si no me equivoco El fin de semana que viene, salvo que haya algún cambio de última hora Va a haber solo uno Este fin de semana Los dos estrenos son Simétricos, digamos Bastante distintos entre sí Pero los dos son muy buenos Uno Y esperados Probablemente Claro, uno es muy esperado El otro Fue medio una sorpresa que se estrenara Uno es Creo yo Una de las películas más esperadas Más mencionadas Y más spoileadas del año O más Como hace intento de spoiler del año Que es El hombre araña Spider-Man Sin camino a casa Que es la tercera entrega Dirigida por John Watts Al lado El realizador John Watts Que hizo las dos Spider-Man anteriores Con Tom Holland Es un hombre Que viene de ser independiente Viene de la comedia independiente Cosa que se nota bastante Sobre todo en la primera película Regreso a casa Que recordará que tiene Entonces se acusa Cómo el hombre araña Se tiene que adaptar A ser un chico De 15 años Con superpoderes Muy jovencito Este último hombre araña Es muy joven Y además Pero esa juventud Es adecuada Adecuadísima Te diría Al personaje Originalmente El hombre araña Siempre tuvo 15 años O sea La primera historieta Y escrita por Stan Lee El debut del hombre araña El hombre araña Tiene 15 años Y la idea de Stan Lee Era Yo quiero ser un personaje Que tenga la edad De los lectores promedio De estas revistas Cosa que no tenía Siempre eran adultos No sé qué sé yo Entonces Y ese conflicto Que es el Ser un chico Tener que aprender el mundo Y encima Una responsabilidad enorme Que es la que tiene el poder Siempre fue El hilo conductor Del personaje Que lo hizo Cosa curiosa En la historieta El más popular De Marvel O sea De todos los personajes De Marvel El que más vendió Siempre fue El hombre araña Porque estuvo Mucho más cerca De sus lectores Y de todas Las tres trilogías O las tres series A eso vamos Que se hicieron en cine La de Tobey Maguire Con Sam Raimi La de Mark Webb Con el protagonista De Andrew Garfield Que solo se hicieron dos Y este Con Tom Holland Probablemente El personaje Que está mucho más cerca Del original Sea este Este pibe Tom Holland Al cual parece Que fue creciendo De a poco ¿No? Hasta que se convirtió Se convierte realmente En el personaje En esta película La trama La trama de la película Creo que todo el mundo Sabe más o menos Ya de qué va Son en múltiples Universos Con lo cual Se enfrenta Este hombre araña Con los Villanos De las películas anteriores Que tenían otros protagonistas Me molestó mucho Durante todos estos meses Todo el ida y vuelta De si iban a aparecer Los otros hombres arañas En esta película O sea Los otros actores Sí Tobey Maguire Y Andrew Garfield Y que eso fuera Decisorio O que fuera una cuestión De vida o muerte Bueno Spoiler Sí Y aparecen Y aparecen Hablan Yo no sabía Si aparecían Ahora me Me expolió Pero bueno No importa Pero eso no tiene sentido Bueno esto La película es tan buena Que al contrario No sabes eso Vas como más ilusionado Decis Bueno Vamos a ver La interacción Porque eso Es central Es central Para poder hacer una crítica De cine En general Uno tiene que contar Algunas cosas Que son claves Para poder explicarle A la gente Claro Digamos No le vas a contar Si querés el final Si hay una sorpresa Que le cambie El sentido de una película Digo Yo no voy a hacer Una crítica nunca Diciendo Por ejemplo El final de sexto sentido Y no lo voy a hacer Ahora tampoco Pero digo En este caso No es ninguna cosa De la trama Porque es muy importante Que el personaje actual Se ve reflejado Lo que hace la película Es mostrar Qué le podría pasar A un personaje Cuáles son las alternativas Lo muy bueno Que tiene esta película La película del hombre araña Es Y se conecta mucho Con el otro estreno Que no tiene nada que ver Aparentemente Es Que Es una película Que piensa sobre sí misma Piensa sobre Cómo es hacer una película Cómo es Cuáles son las alternativas Para un héroe Y claro Como él ve Lo que le pasó A los otros hombres arañas Digamos De algún modo Tiene que hacer un aprendizaje Y sobre todo ¿Para qué sirve una ficción? Que eso es lo que Digamos La palabra La pregunta clave Para cuando vamos al cine ¿Para qué sirve ver una película? Y sirve como metáfora De tu propio mundo Vos vas Y la pasás bien O la pasás mal O sentís un montón de emociones De manera totalmente artificial Después algo en tu cabeza Te queda Que se aplica al mundo En el que vos vivís Es el mundo en el cual La aventura más grande Es ir a pagar las fibs Bueno Por ahí va El hombre araña Y además Este hombre araña Tiene un detalle Vas a saber que Bueno Es espectacular Y aparece el Doctor Strange Y ahí todo Está ligado con todos Los universos de Marvel Y pasa de todo Y es larguísima Pero bueno Además del Doctor Strange ¿Aparece otro personaje De Los Vengadores? Aparecen algunos Cuantos personajes Yo te diría que ahí sí Prefiero no decirlo Sí, sí, sí Para saber nada más Ahí sí Pero esto Lo otro era como importante En cuanto a Y en las redes Para entender Y en las redes Y en internet Ya se venía diciendo De que iba Sí, pero aparte Pero te voy a decir Algo muy gracioso El día martes Variety Cuando se acabó El embargo Publicó la crítica Y lo cuenta todo O sea, cuenta Incluso cuáles son Las escenas de escenas Dónde están ¿Dónde están? ¿Quién aparece? ¿Cuándo aparecen? Todo O sea Tampoco es para tanto Bueno, no importa Pero una cosa Sí, muy importante De este film Que es muy, muy, muy Muy divertido Y muy emocionante Muy emotivo también Y la verdad Que cumple con las expectativas De cualquiera Que quiere ver Un gran espectáculo Es que No solo reflexiona Sobre todo Lo que es El cine de superhéroes Y esta clase De espectáculos Sino que Además Hace algo Hace algo Muy curioso Que es mostrar Una idea Que es La idea De vencer A los gulianos No por la fuerza Sino por una convicción moral O sea A ver si los puede Acá lo que se trata No es de Rentarlos Sino de redimirlos Sí Es muy De este tiempo Eso Muy de la juventud De este tiempo Y con el Doctor Octopus Que es el villano En este caso O por lo menos Uno de los villanos El que más se ve Sí Ya en su primera película Ya tenía un poco Esto de Tratar de De girar un poco La historia En el cambio De mentalidad Del villano Claro Porque El Vamos a acordarte Que hay algo Algún día tendríamos Que hablar de esto Pero Ya no hay villanos Todos tienen una razón Del Doctor Octopus Se vuelve malo Porque el chip Que tiene en la nuca Se le Toma el poder Toma el control Se le muere Claro Claro Y se le muere Todos los personajes Tienen una tragedia Y acá se recuerda eso Entonces la idea es Que a lo mejor Esta gente No es ontológicamente mala No es el mal encarnado Sino que Algo se puede rescatar Bueno Por ahí va la película Que tiene Momentos muy emotivos Y momentos De mucha aventura Y muy graciosos La verdad que vale la pena Verlo Es un espectáculo Que valió Digamos que Vale lo que uno Esperaba Que tenía que valer Si está bueno Lo que propusiste Leo Un día Hablar de De los villanos También Si hay que hablarlo Porque Cuáles eran malos Malos de verdad Si vamos a DC Nos vamos a encontrar Algunos que eran malos De verdad Si La X-Looter Era malo de verdad O sea El Guasón Era malo Ya venía siendo malo Antes de ser Guasón Exactamente O sea Vos pensás que esos personajes Son Digamos Lo voy a decir Parece medio religioso Pero es un poco así Son la encarnación del mal O sea No tenían que ser explicados Eran malos Punto Pero una cosa que está pasando Solo en el cine Es que todos los villanos Tienen una explicación O sea No es que son malos Es que les pasó algo Yo No quiero A ver si no quieres Podés leer Yo venía Estoy escribiendo Como una nota Para la revista Según Sobre ese tema Porque Ya no existe No existe el mal Digamos El mal en estado puro Ya no existe El mal de la película John Carpenter Con él Del príncipe de la tiniebla Que es el mal El diablo Directamente El enigma de otro mundo Que es una cosa No tiene moral El mal así Amoral Salvaje O sea Como que no existe Como que todo Tiene una explicación Esto se nota mucho En Spider-Man Por eso también Me parece que es relevante Mirarla de costado A la película Porque te habla mucho Del mundo en el que vivís hoy Claro La otra película La conecto Es A diferencia de esta Que dura 2 horas 28 Esta dura 70 minutos 2 horas 28 Spider-Man dura 2 horas Casi 2 horas y media Hay que llevar el fibro Es que sí Igual es Sí Obvio Ni hablar Y yo te diría También un mullido Almohadón Sí Porque Y si molesta bastante Ya después De la hora y media Ya como que Empezás a A A A vascular Digamos La otra película Dura 70 minutos Es francesa No tiene efectos especiales Y es una fantasía Que conecta Dos realidades También Dos mundos Paralelos Mira vos La película se llama Petite Mamá Pequeña Mamá Es de Céline Sciamma Céline Sciamma Hablamos de ella Hace un par de meses Cuando se estrenó Retrato de una chica En llamas De una mujer en llamas Es una película Que pasó por todos Los festivales Un amor Un amor entre dos mujeres En el siglo XVIII En este caso En este caso Se trata de Una nena De ocho años Se le muere la abuela Está transitando El duelo Su madre Que se angustia mucho Se va de la casa Que están desarmando Ella se queda con el papá Y sale a jugar Y se encuentra con otra nena Así de desarmada Que se encuentra Porque te enteras Inmediatamente Que es su propia mamá Que lo tenía En el lado Lo cual Esa cuando sale a jugar Mientras el padre Hace cosas Se encuentra con su mamá Y ve la infancia De su mamá Y la abuela No se puede pedir Y es todo un juego Sobre La pérdida Duelo El paso del tiempo La madurez El juego Todos temas Que te paso Están en la otra película También Pero esto es tratado Con una enorme delicadeza Con mucho cuidado Con Y con Con esa cosa Que a mí me gusta mucho Que es la mirada infantil No la mirada Puede No lo que un adulto Cree que es la infancia Sino Miradas de La ¿Cómo miraría Un chico la realidad? Es una película Hermosa Pero hermosa Esa que vos Te quedás mirando Así Te quedás Y decís Bueno Así A 10 minutos 20 minutos Media hora más Me quedo igual Este Y la verdad Que Petit mamán Ahí lo veo Petit mamán Se llama Petit mamán Mamita Sería La pequeña mamá Porque Es Nada Es Una Una nena Que se encuentra Con su mamá Niña Es realmente hermosa Yo la vi en el Festival de Mar del Plata Fue la primera película en competencia Lamento que no haya ganado Porque merecía Más de un premio Y aparte Es muy Está muy lindo Es muy lindo El uso de El uso de un bosquecito Que tiene El uso del Ambiente natural Que recuerda mucho El cuento de hadas Bueno Básicamente Es un cuento de hadas ¿No? La Que vuelve al pasado Y se encuentra con su propia madre Y cómo se va revelando eso Y cómo trata Sobre todo La Cómo mira la muerte Un pico Fue muy difícil ¿No? Sí Pues Mi muerte Fue En el ocho años Me parece Una película extraordinaria Así que Como ves La Sala del mundo Las dos Implican El encuentro de un pasado Con otro Sí No se llega A escuchar Leo A ver si nos podemos Ubicar en algún lugar Con un poquito mejor de señal Porque se entrecorta A ver Ahí estoy ¿Me escuchás ahí? Ahí estamos A ver Decíamos No hay muy mala señal A donde estoy Hace un par de días No Decíamos que las dos películas Cuentan algo desde la infancia Porque un superhéroe Un cuento Que hace un cuento de hadas Las dos películas Implican Implican el encuentro De un personaje Con otros personajes Similares Que vienen de otro lado Que le permiten ver Las alternativas Al mundo en el que vive Las dos películas Tienen una 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 búsqueda De lo fantástico Como forma de explicar El mundo Las dos películas Lidian con la pérdida Etcétera Sería buenísimo Que la gente viera Este fin de semana Las dos películas Y tratara de conectarlas Porque es Una misma cantidad De temas El duelo De la pérdida El crecimiento El paso del tiempo El juego La mirada infantil Contra la mirada adulta Los mismos temas Tomados de dos maneras Diferentes Uno El super El tanque de Hollywood Y el otro El pequeño cine Independiente europeo Las dos películas Son excelentes Para mí es uno De los mejores Fines de semana del año Y solo hay dos películas Muy bien Muy bien Entonces Aprobado para las dos El jueves Decimos Así es Sí, sí, sí Para las dos Aparte como una escorta Acá si te viene Con un café en el medio Podés ver las dos Por supuesto Vamos a ver ¿Por cuánto anda Más o menos La entrada al cine? Más o menos La entrada al cine Anda por 700 pesos 700 y pico de pesos Pero Casi nadie paga Claro Porque aprovechan Siempre dos por uno Sí, sí, sí O tenés dos por uno Tenés 50% de tarjeta Etcétera El promedio de entrada En la página de Inca De fiscalización Está por los 300 Ese es el precio promedio De una entrada En todo el país Porque hay provincias En donde es más barato Porque la entrada Al cine de Gomonte Es mucho más barata Entonces Porque hay muchas Promociones caras Es Vos dividís La guita que entró En un fin de semana Por la cantidad de entradas Que se vendieron Y se te da el precio promedio Pero en realidad Depende mucho De lo que tengas Y vos tenés cierta De la oferta Si la querés ir a ver En 2D En 3D O en la nueva tecnología Que hay ahora Que se mueve la butaca Sí, 4D Sí, que te escupen De la cara Y todo eso Bueno Sí, sí Claro Eso te cambia Te cambia mucho el precio Te cambia muchísimo el precio Y te podés llegar a hacer El doble Una entrada Pero digamos Si vos querés ir a ver En una película Más o menos normal Cine normal 2D De estreno En un multiplex Son 700 pesos Claro Bueno Así que bueno Precio pleno, ¿no? Pero bueno Sí, sí, sí Hay que ir buscando Las promociones que hay Con las tarjetas de crédito Y con las distintas aplicaciones Sí, porque Vos sabés que A los cines Lo que menos le importa Ellos necesitan Que la gente vaya al cine Porque de donde sacan la plata No es de las películas Todo lo que genera Claro El producto que genera De alimento De pochocos Exactamente Porque el retorno Es muy grande El retorno de una Coca-Cola Es un Perdón Marca Es 100 a 1 O sea Ellos ganan El 1000% Y con el pochoclo Ni hablar Es mucho más Claro Porque un puñadito Un puñadito El balde ese de pochoclo Es un Una tacita No se van a hacer 100 gramos No se van a hacer 100 gramos de maíz Claro No se van a hacer 100 gramos de maíz Y es muy barato Así que Todo pasa por el retorno Que tienen Las cosas alrededor Por eso que las entradas Son relativamente más baratas Que el pochoclo Nos reencontramos mañana Leonardo Con más noticias del espectáculo Sí señor Nos vemos Abrazo Mañana te esperamos Con las recomendaciones Para el fin de Leonardo Depósito Pasó por la mañana de comedios Nos trajo Toda la información Sobre los estrenos de la semana En la pantalla grande